La pequeña novela que se generó con la llegada del jugador brasileño Willy Barbosa, terminó con un abrazo con el director deportivo de Wilserman, Alex da Silva, pues en el vuelo que debía llegar el garoto, no ocurrió así, generando la preocupación de Silva y generando también algunas hipótesis, desde que Barbosa se desanimó y no tomó el vuelo, o que este decidió quedarse en Santa Cruz para fichar por algún club cruceño. Pero al final todo quedó en una anécdota, pues el Willy llegó en otro vuelo mucho más tarde de lo anunciado y habló de su incorporación a Wilserman. La verdad que muy feliz por estar acá. Willy, ¿qué es lo que te sedujo para llegar acá a Wilserman? Bueno, porque como ya viví acá en La Paz, yo sé que Wilserman es un gran club, tiene mucha historia, así que eso me encantó para llegar. Aparte tengo a Serginho también, que ya vive acá cinco años, y me habló muy bien del club. El primer semestre mío fue un poco complicado, creo que la mayoría no sabe, es que mi mujer estaba embarazada y ahí estaba un poco complicado, pero ahora ya está bien, mi bebé también ya nació hace poco tiempo, tiene un mes, y la verdad que estaba pensando más en mi familia, pero ahora ya cambió todo. ¿Te sientes más cómodo jugando como extremo o como enganche, Willy? Como enganche, ¿no? Como siempre jugué ahí, en medio campo, o de volante mixto, todo el mundo sabe lo que tengo que hacer, y la verdad que muy contento por estar acá.